Hola mis amigos, ¿cómo están? We are gonna party all night long Let's make a toast together, huh? Arriba, abajo, al centro y pa' dentro 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 Quien no apoya, no folla Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, abajo, let's make a toast together, huh? Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Hola mis amigos, ¿cómo están? Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, 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 arriba Quien no apoya, no folla Arriba, abajo, pa' dentro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Hola mis chicos y chicas, señoritas, mamacitas Do you want to dance with me on the hardstyle Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, 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 arriba Quien no apoya, no folla Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Arriba, 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 arriba Quien no apoya, no folla Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Quien no apoya, no folla ¡Suscríbete al canal!